Un nuevo deslizamiento de tierra alarmó a la comunidad del nororiente de Barranca Bermeja. Por fortuna en este hecho no hubo víctimas fatales porque este hombre logró salir a tiempo con su esposa embarazada de la vivienda arrasada. Nosotros nos asomamos porque escuchamos que se cayó algo al techo. Cuando nos asomamos vimos que venía la luz de tierra, lo que hicimos fue salir corriendo hacia la parte de atrás, hacia la parte de abajo de la casa. Cuando ya llamamos a los vecinos para que salieran porque pensamos que iba a venirse más tierra, pero no. Hasta ahí fue la luz que se desprendió y no salió más tierra. Tu señora embarazada y todo esto, ¿cómo te llamaron? Sí, igual ella lo que hizo fue salir corriendo detrás. Yo la agarré y salimos corriendo los dos hacia abajo. El padre de familia narró para enlaces noticias los momentos de angustia vividos la mañana de este viernes. Lo primero que uno piensa es que uno haya quedado ahí metido debajo de esas tierras, pero no, gracias a Dios pudimos salir corriendo y ahí vamos a mirar a ver ahora qué hacemos para ver hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacieron todo? Sí, prácticamente todo porque igual ahí quedaron las cosas que habíamos conseguido durante todo este tiempo. Esta familia lo perdió todo al quedar sepultadas sus pertenencias bajo la tierra deslizada.